Hola, mi nombre es Daniela Saraí Sánchez Vera, soy estudiante del Instituto de Educación Media Superior Plante de El Salvador Allende. Este es un proyecto de la materia de música 2 titulado Producto Integrador y consta en llevar la música a un usuario. Mi campo de formación es entretenimiento inteligente y voy a estar trabajando con una niña de 4 años mediante diferentes actividades. Hola, ¿cómo estás? Bien, tío. ¿Estás lista para jugar? Sí. Bueno, tú vas a poner diferentes oídos de animales y tú me vas a tener que decirme aquí cuáles. Tienes que fichar muy bien, atentos. ¿Cómo se llama? Bello. Sí. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Galina. Sí. Me gustan mis gatitos. ¿Sí? Sí. ¿Sabes cuál es? Es este de aquí, es un caballo. Caballo. ¿Ves? Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Gallina. No, este es el rayo. Caballo. ¿Oreja? Sí, muy bien. Es una oreja. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. No, no, no. ¿Me escuchaste bien? Sí, muy bien. No sé cuál es. Es un pollito, es este. Ay, calle de cabeza. Caballo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Caballo. ¿Cómo se llama? Sabes. ¡Boja! Caballo. ¿Qué? Caballo. Sigue. ¡B what? Caballo. Ya está aquí. ¿Qué? ¿Qué? También aquí pasa. No, ese no es, ese es este de aquí, el buh, 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 si, es un perico, si, muy bien, no me llamas, es un melón, si, un melón, si, ¿para cómo se llama? El alfante, si, muy bien, escucha el que dice, no veo, ¿cuál es? No, no ves, no ves, es este de aquí, es un tigre, tigre, ¿cuál es? ¿cómo se llama? No, no, una mosca, mosca, si, muy bien, a ver cómo lo hace, si, no, escúchalo bien, José, es un mono, José, José, abeja, abeja, Sí, muy bien, no me ha caído, vale, falta, no, escúchalo bien, ¿qué pasa? O jejeje, muy bien, es un mono,甚麼, nada de eso, no te asesino, no te asesino te asesino a ti, increíble, no te asesino a ti, no te asesino a ti, Muy bien, eh. Bueno, ahora vamos a jugar a hacer minica, como si tuvieras con los instrumentos que ahorita te voy a poner. ¿Aquí? ¿Tú listo? Sí. ¿Y se llama? Troma. Tratillos. Armónica. Larineta. Pandereta. Sí. Sí. Gracias. Silofón. Silofón. Triángulo. Triángulo. Sí. Flauta. 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 Es como de espulla. Nada más que es helado. Zambor. P寶. Sí. Sí. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? Guitarra eléctrica ¿Como eléctrico? ¿Como? Sí ¿Violín? ¿Como eléctrico? Arpa Arpa Sí Guitarra 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 Maracas Maracas Sí, ya, son todos Bueno, ahora tú vas a cantar la canción de estrellitas rectas Sí Estrellitas, cantas fuerte, eh, igualito Dije preparada Preparada Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Ven, pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Te amante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿quién serás? Bueno, ahora, gente, vamos a seguir el ritmo de una canción con las palmas y luego con unas botellas que traigo. ¿Estás lista? Estrellitas bijna Estrellita, ¿no? Estrellitas en Carada Estrellitas en Carada ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a jugar con los sonidos largos y cortos. ¿Cómo es uno largo? Ah, corto. Ah, 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 ah. Largo. Ah, 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 ah. ¿Entonces cómo es el largo? Ah. ¿Y corto? Ah, 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 ah. A ver, hazlo tú. Ah, 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 ah. ¿Estás usando el que? Ah, 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 ah. Corto y largo. Ah, ah. A ver otra vez. La de la... Ah, 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 ah. Otra vez. Ah, 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 ah. Largo. Ah, 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 ah. Bueno, ahora te toca cantar la canción de A, de Zinc. Cántala fuerte, ¿eh? Porque es una canción que tiene muchos sonidos fuertes. ¿Lista? Sí. No, yo te la aplaco. No, yo te la aplaco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, yo te la aplaco. Vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a cantar la canción de la lechuza Para escuchar como en unas partes es más fuerte y en otras es más querido ¿Lista? Pues... Fuerte La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace, shhh Todos calladitos como la lechuza Hace, shhh, hace, shhh La lechuza, la lechuza Hace, shhh, hace, shhh Todos calladitos como la lechuza Hace, shhh, hace, shhh Bueno, ahora vamos a jugar con estos listones ¿Estás listas? Te voy a poner una canción y cuando tú escuches que la canción vaya suave los meneas lento Y cuando esté fuerte los meneas rápido ¿Sí? Sí Toma Toma Nego Tifo 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 ¡Gracias! 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 Pero luego jugó con la piñata Que yo la puse ¿Y está? ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a jugar Con la canción de la niña niña Cuando la canción sea lenta, vamos a ir lejos Y cuando sea grande, prepara ¿Sí? Y de estrellado y vuelta ¿Y esto ahorita? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!